Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi casa y a mi cocina. Soy Álex, de la Delegación de Méndez Álvaro, en Madrid, y bueno, pues hoy os traigo una receta muy rápida de hacer, que os va a sorprender los ingredientes que vamos a utilizar, y, ante todo, sabrosa. Es una receta de origen cajún. Vamos a hacer, como su nombre indica, allitas de pollo al estilo cajún. La cocina cajún proviene del oeste de Estados Unidos, del antiguo oeste, sobre todo de la zona norte de Estados Unidos con Canadá. Era de los pobladores de esa época, de los franco-canadienses, ¿vale? Entonces, bueno, era una cocina muy básica, muy rústica, y utilizaban lo que tenían a mano. Entonces, como vais a ver en esta receta, vamos a utilizar mucha especie, todo especie, ¿vale? En aquella época tenían la especie, lo que fabricaban ellos, de forma natural, y, por supuesto, las hierbas en formato fresco. Pero bueno, hoy en día lo tenemos todo en formato seco. Lo podemos utilizar también en formato fresco, si las localizamos todas las especies, y entonces, pues, nos va a ser una receta muy buena. Os cuento un poquito los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un kilo de alitas de pollo, cortadas, separado del muslito del ala. La reala no la vamos a utilizar, la reala es la punta, ¿vale? De la alita. Y luego, de ingredientes normales, mantequilla, obviamente, en aquella época, tenían ganado, y la leche, la mantequilla y la nata, era uno de los ingredientes principales de los que disponían. Otro ingrediente que vamos a utilizar, muy típico de esa época, whisky, vamos a utilizar un buen whisky. Y luego, el resto de ingredientes que vamos a utilizar va a ser sal, obviamente, como potenciador de los sabores, y luego, pimienta negra molida, pimentón dulce, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo, albahaca, cayena molida o guindilla molida, y por último, sería tomillo, pero yo tomillo no puedo utilizarlo, utilizaré romero. Con el romero sustituyo el tomillo. Bueno, pues, después de haberos contado un poquito del origen de esta receta, además que va a ser una receta que se hace en dos pasos, muy rápido, son 10 minutos de vaso en Thermomix, y 15 minutos de horno, quedan espectaculares las alitas, que la vais a poder utilizar para una cena, para un aperitivo, para unos amigos, para lo que queráis, para una merienda incluso, una fiesta. Es fantástica esta receta. Las posibilidades que os van a ofrecer, que os va a ofrecer ella. Bueno, pues, ya sin más dilación, vamos a empezar con la receta. Les voy a empezar a la receta, que yo ya la tengo buscada, y lo primero que me dice es que precalienta el horno 250 grados. Yo ya lo tengo calentado. Continuamos la receta, y lo primero que me pide es el kilo de alitas de pollo, cortadas en dos, y sin la punta. Como las tengo ya aquí preparadas, y las tengo pesadas, se las añado. La receta no nos pide ni el cubre cuchillas, ni el mariposa, ni la mariposa, ¿vale? Entonces, si es conveniente, en esta receta, no sobrepasar la cantidad de alitas. Porque si no, al haber más peso del que nos pide la receta, vamos a provocar que ese peso, haga que las alitas de abajo se hundan, y se nos van a desfazar. Entonces, vamos a, en este caso, si os pido que sigáis la receta al pie de la letra. Parece mentira que yo diga eso, pero sí. Bueno, continuamos con la receta. Lo primero que me pide, una cucharadita de sal. Pues yo tengo aquí la sal, yo utilizo sal rosa, una cucharadita. Siempre os recuerdo el tamaño de las medidas de la cuchara. Yo en este caso, ya tengo una cuchara medidora, es la cuchara, el tamaño de cucharadita, de lo que nos pide Thermomix, pero recordad, cucharadita tamaño moca. No coges la del azúcar. Bueno, continuamos, me pide una cucharadita de pimienta negra molida. Pues, echamos la pimienta negra molida. Muy bien. Siguiente, nos lo voy pidiendo todo, todas las especies, paso a paso. Una cucharadita de pimentón dulce. Vamos a empezar a potenciar los sabores. Primero la sal, como continúa la pimienta, otro potenciador de sabor. El pimiento dulce ya el sabor. Siguiente, una cucharadita de ajo en polvo. Me había adelantado, había cogido el orégano, pero bueno, daría igual, no pasa nada, porque nos lo va a terminar pidiendo. una cucharadita de cebolla en polvo. Pues vamos con ello. Como podéis ver, son ingredientes, son especias normales, básicas, que si te paras a pensar en lo que había en esa época, eran los ingredientes que se tenían. Por eso es una cocina muy rústica. Ahora me pide una cucharadita de orégano. Pues perfecto. Ahora sí es el orégano. Continúo, ahora me pide la albahaca. Aquí se ve un poquito también los antecedentes de la cocina mediterránea por parte de los franceses. Ahora me pide el tomillo. Como os he dicho, yo tomillo no uso. Yo utilizo el romero. Sustituyo el tomillo por romero. Continuamos. Ahora me pide una cucharadita de guindilla seca desmenuzada, guindilla, cayena, cualquiera de esos dos nos va a valer. Como su nombre indica, también es una cocina potente de sabor. Entonces, tened en cuenta que va a ser no solo el típico pollo a la barbacoa, pero es una receta con unos sabores muy potentes. Ahora me pide 50 gramos de mantequilla. Aquí la ponemos. Le añadimos la mantequilla y los 150 gramos de whisky. Vamos a ser generosos y vamos a utilizar un buen whisky porque es lo que le va a dar un sabor muy bueno a este plato. No utilicéis un whisky malucho. Si podéis utilizar uno bueno, mejor. Me pide ya que le ponga la tapa y el cubilete y ya me programa 15 minutos a 100 grados. Velocidad, la cuchara, giro inverso. Fijaros, la mínima velocidad y el giro inverso. Para que se mueva lo menos posible, se van mezclando todas las especies con la mantequilla, con el whisky. Va a hacer la mezcla. Va a hacer prácticamente un adobo en este proceso mientras se está mezclando las alitas y las va cocinando. Y cuando yo termine de aquí, el siguiente paso va a ser meterlas al vapor. En cuanto esté, continuamos con la receta. Bueno, ya está terminando, le quedan 3 segundos más 8 segundos de rigor, de protección, ya sabéis, del bloque de vapor. Aquí tengo la llave fuente preparada para que ahora según termine ya está. ¡Oh! De verdad, qué maravilla. Mirad, ¿veis como os decía? Mantener la capacidad máxima de la receta que nos... de la cantidad de alitas de pollo que nos pedía para que en este caso pues que no se nos estropeen las alitas de pollo. Nos vamos a garantizar que nos hallan enteras y de verdad huelen de maravilla. Bueno, vamos a continuar con la receta. Y ahora me pide que horneis durante 15 minutos a 250 grados. Pues eso es lo que voy a hacer. Les voy a meter en el horno durante 15 minutos a 250 grados y en cuanto estén listas os los enseño cómo ha quedado el resultado. Bueno, pues ya estamos en el último paso. Ya está pitándome el horno, ya me está avisando ya que han terminado. Así que voy a sacarlas y os los voy a enseñar. Esto está... que es una maravilla como huele y el aspecto con el que están las alitas estilo cajú que os propongo para hacer. Bueno, lo dicho. Como siempre os digo, ponerlas en práctica, hacerlas, probarlas, cualquier pregunta que tengáis, escribidmela. Os responderé y os intentaré ayudar de la mejor manera que seáis. Con mi conocimiento. Por supuesto, que os aproveche y que os gusten. Hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias!